Así es, el día de hoy comenzamos con las entrevistas personales para los postulantes a los tres cargos que están vacantes. Me parece importante destacar que el día de hoy vamos a estar escuchando a los postulantes para ocupar el cargo a defensor de los derechos de los adultos mayores, un cargo que desde 2017 que viene sin ocuparse por no lograr los consensos necesarios. La realidad es que la Comisión de Enlace ha venido trabajando de manera ardua para que estas entrevistas se puedan llevar adelante ya que nuestro trabajo fue realizar el dictamen final para que la Presidencia emita su decreto convocando estas entrevistas. Mis expectativas la verdad que son muy altas, tengo ganas de escuchar a todos los postulantes porque me parece que todos deben tener algo muy bueno para exponer, para dar y estoy segura de que lograremos los consensos para que los tres cargos puedan ocuparse.